¡Aplausos! 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 Resumen a que yo no, con sinceridad, aprende a la América mucho conciera, luta mucho conciera, hoy me está firme, o que le fue en un día de hoy, va a opinar, va a ver el día de hoy, va a ver el día de hoy, va a ver el día de hoy, que se le fue conciera, ahora no tanto hay esperanza para el pueblo y de mí, va a ver el día de hoy, la idea tan fuerte y grandes, va a ver el día de hoy, va a ver la máquina, va a ver el día de hoy, va a ver el día de hoy, va a ver el día de hoy, me está tan malo, va a ver la muerte y maaría, la esperanza para el pueblo molestía, la 88 de Stanford, la educación en aquel día, laney de hoy, la ley de este respeto y maía, compañeras de suya. y tenemos que a tu apelabajo todo, continúan manteniendo disciplina, continúan todo la falta en que está, ¡pum! ¡tengan esperanza! ¡Vanye una ansiedad para el bebé! Tenemos que a teme y aprende, oíza el Timor-Leste faz malo, oíza el Timor-Leste ojo malo, oíza el masacre en Lugukida y el timor lara, ¡per más o menos que el mera compañero, sirá! También tenemos que a tu principio en Lugukida, tenemos que a tu apelabajo en la falta en que está la vela jarruja, hermano. ¡Va o Timor! ¡Amover y oan pronto a tu servir!